Si decidiera negar mi fe y no confiar nunca más en él No tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir Si despreciar en mi corazón la santa gracia que me salvó No tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir Convencido estoy que sin tu amor se acabarían mis fuerzas Y sin ti mi corazón sediento se muere cerca Cerca de ti yo quiero estar De tu presencia no me quiero alejar Cerca de ti Jesús yo quiero estar De tu presencia no me quiero alejar Si decidiera negar mi fe y no confiar nunca más en él No tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir Si despreciar en mi corazón la santa gracia que me salvó No tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir Convencido estoy que sin tu amor se acabarían mis fuerzas Y sin ti mi corazón sediento se muere cerca Cerca de ti Jesús yo quiero estar Cerca de ti Jesús yo quiero estar Yo quiero estar De tu presencia no me quiero alejar Convencido estoy que sin tu amor se acabarían mis fuerzas Y sin ti mi corazón sediento se muere cerca Y sin ti mi corazón sediento se muere cerca Cerca de ti, de ti yo quiero estar De tu presencia no me quiero alejar